especialistas llaman a la población a estar atenta ante el coronavirus, pese a que ésta no representa peligro para la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública tomó las medidas para evitar la presencia del nuevo virus, ya que ha cobrado la vida de casi 30 personas en China y en Estados Unidos de al menos dos. La vigilancia está centrada en los puntos de salidas y entradas del país, especialmente visitantes de Wuhan y la región china. E igualmente para los ciudadanos la recomendación de medidas de higienes específicas como el lavado de manos, sobre todo aquellos que están expuestos a multitudes o que usan transportes colectivos que deben lavarse la mano, evitar el contacto con la piel, la cara, para evitar la difusión de el virus. En todo caso, seguimos con la vigilancia a pacientes o visitantes que vienen de Wuhan o de China poniendo una especial atención. Algunos laboratistas y veterinarios sostienen que el virus existe en animales de todo tipo y que los más vulnerables del coronavirus serían las personas de la tercera edad, hipertensos, los diabéticos, así como menores de edad. Pero hoy, hoy, hoy aparece un artículo de algunos científicos que sospechan que vino de la carne de una serpiente, de reptiles. Porque hay que desinfectar el ambiente para reducir las cargas. El virus no ha llegado y ojalá nunca llegue, pero hay que desinfectar donde hay concentraciones de personas que pueden estar afectadas y que pueden, y que pueden, pues son virus que pueden mutar y que si llegan pueden causar problemas. Otros países han tomado medidas para evitar la propagación. Continúo ingresado, tras ser sometido a cirugía en el hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, el candidato a regidor por el Partido Acción Liberal, Juan Alberto Rodríguez, herido en medio de un atraco en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste. Él me dejó en mi casa, luego se trasladaba a su hogar y cuando llegó allá, como a las diez y pico, se dio cuenta que habían violado sus puertas, se habían llevado varias cosas que él tenía ahí y luego pasó lo que pasó. El asistente del candidato, Jeffrey Morel, informó que las autoridades investigan el caso para dar con el paradero de los responsables. Allí, los residentes afirman que los hechos delictivos están a la orden del día y esperan que con el incremento del patrullaje, dispuesto por la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, la delincuencia disminuye. Continuaba hasta hace unas horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, la mujer quemada con el llamado ácido del diablo, a manos de su expareja. Carlos Martínez supuestamente le arrojó el líquido a María Alejandra Báez, de 34 años, cuando ésta regresaba de su lugar de trabajo en el sector de Monteadentro de Andrés Boca Chica. El hombre fue apresado y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Deison Ovalles, Objetivo 5. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, Leomar Cruz, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de la victoria, a un capitán de lancha rápida al que se le ocuparon 355 paquetes de cocaína en su residencia ubicada en Villamella, Santo Domingo Norte. El imputado es Agapito Heriberto Díaz Lizardo, de 44 años, quien es señalado de transportar drogas a Puerto Rico. Además de la droga, fueron ocupados 7,400 dólares, cuatro vehículos, una escopeta, tres pistolas, municiones y varias computadoras, relojes y pasaportes. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional informaron que buscan otros miembros de la banda. Deison Ovalles, Objetivo 5. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas informó que en franca violación a la Ley de Medio Ambiente y Áreas Protegidas, el Ministerio de esa cartera otorgó un permiso para la construcción de un proyecto hotelero en el Parque Nacional del Este. Indicaron que en lo adelante llevarán a cabo una serie de acciones, entre ellas proceder legalmente para detener la depredación que afectará los bosques, fuentes de agua, la fauna y recursos naturales de la zona. Ha autorizado a José Hidalgo la destrucción de 244,791 metros cuadrados de bosques dentro del área protegida para que edifique un hotel de 12,556 metros cuadrados a costa de destruir acuíferos, relieve costero, yacimientos arqueológicos, cavernas, áreas de anidamiento de aves y un sinfín de recursos naturales y culturales que están nominados ante la UNESCO para ser declarados Patrimonio Mundial. Porque lo que hicieron fue cambiar de categoría para usarlo, un truco de cámara que está usando Pepe Hidalgo desde el año 2002 cuando dobló para que se cambie la ley, pagó posiblemente para que se cambie la ley 202-04 y se pusiera como una área nacional de recreo, pero eso es Parque Nacional del Este, un delito ambiental. Exigieron revocación inmediata del permiso 3771-19 que alegadamente el ministro Ángel Esteves otorgó ilegal a la empresa Proyecto Valla Ibe S.A. Para Objetivo 5, Patricia del Jesús. Un charco de aguas residuales está afectando desde hace varias semanas a los residentes de la calle Pablo Incado, esquina Arzobispo Portes, en la zona colonial, justo frente a uno de los monumentos más emblemáticos del país, la Puerta de la Misericordia. Además, el hedor que expiden las pestilentes aguas, a los moradores en la zona les preocupa la mala impresión que se puedan llevar los turistas que pasan por allí. Eso tiene cerca de una semana que lo destaparon y volvió otra vez a colapsar porque los desagües no están funcionando bien, entonces necesitamos que eso lo resuelvan pronto. Hemos reportado juntamientos, la Junta de Vecinos también ha reportado y ya eso da pena y vergüenza porque los turistas pasan por ahí, eso tuve con la nariz y un mal olor todos los viernes, que aquí se hace carajo que viene mucha gente y se van por eso. Yo no puedo poner un turista ahí. ¿Qué les voy a explicar? ¿De agua sucia o de la estatua? No, es lamentablemente. Estamos en la ciudad colonial, es una ciudad, la primada de América, se supone. No podemos enseñarle cosas sucias al turista, ni al dominicano. Los residentes en el sector se quejaron de que una unidad de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo visitó el lugar, pero tan solo colocaron un letrero y se marcharon. Gran cúmulo de basura arropa las principales calles y avenidas de Santo Domingo Oeste por la falta de recogida por parte de la actual alcaldía. Los vertederos improvisados es lo que predomina en la actualidad en todo este municipio. Las quejas de los residentes de la zona es lo que reina, ya que no aguantan el mal olor que emanan estos cúmulos de desechos sólidos. Nos están arropando, los camiones casi no pasan y como duran mucho pasar, ya veo las condiciones. Yo pienso que el alcalde como perdió no quiere hacer nada por nosotros. A esa puerta no se puede abrir del mal olor y la moca y gusanos que cruzan para acá y hasta culebras han cruzado. El camión en la otra semana duró 20 días contados sin pasar y pasa un solo día en la semana, no toda la semana. Entonces, ¿qué sucede? Que uno con la basura en la casa, ¿cómo ustedes creen que uno va a tener toda esa basura? Pasa cualquiera por paga y ¿qué va a hacer? La agarra y la trae ahí a ese lugar. Estos residentes hacen un llamado a la actual alcaldía de que manden a recoger la basura antes de que se desate un brote de enfermedad, ya que los mosquitos y ratones están arropando este municipio. Para Objetivo 5, Rosmery sube. Residentes en el sector El Pajarito de Villaduarte en Santo Domingo Este. Denunciaron este sábado que desde hace más de 15 días no reciben agua potable. No tenemos agua, 15 días sin agua. Esto es lo que Danilo dijo que iba a acabar con los pobres. Con la pobreza, están acabando con nosotros. Tú sabes cómo es que, no, que sí, que ya la mandamos para allá y no esperen, esperen, esperen y nada, llega el agua. Además, indicaron que conviven con la contaminación producto de los vertederos improvisados en plena vía. Esto debido a la escasa recogida de la basura. El camión pasa por aquí un día a la semana. Entonces no sabemos qué vamos a hacer con tanta basura. Tú no ves ahí, es un vertedero, que eso no lo aguanta nadie. Y se va lleno de gusanos. Mientras que los largos cortes en el suministro de electricidad constituyen otro problema. La mandan como cuatro horas al día. Amanece en la noche, pero ya de que llegan las ocho, se fue. Los moradores en el sector El Pajarito de Villaduarte también se quejaron por el escaso patrullaje policial. Según ellos, esto permite que los antisociales puedan delinquir libremente. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. Con el grito al cielo dicen estar los residentes del sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional por la ola de robos y atracos que se realizan a todas horas del día. Y es que moradores y comerciantes aseguran que en este barrio nadie es capaz de ser víctima de los malhechores. Que rato asaltan a una mujer que va con una cartera ahí. Eso hay que, a cabeza. Las mujeres no pueden salir con cartera en la mano. Yo les digo que no anden con cartera porque es un peligro aquí. Por ahí hay muchos atracadores, muchos muchachitos haciendo de todo. Sí, pero que eso está por parte de la policía. Porque si la policía le diera más un ejemplo, más protección al barrio, no sucediera eso. Agregan que los apagones también se suman a las problemáticas que les afectan, ocasionándoles pérdidas a los negocios por los productos que necesitan refrigeración. Embutidos, queso, jamón, salami, chuleta, etcétera, por la falta de refrigeración y la falta de energía eléctrica. A veces se la llevan durante 6, 7 horas y uno llama y no le dan explicación. Lo único que le dicen es que están reparando, pero que tanto es lo que reparan. Piden a las autoridades solucionarles estas problemáticas. Desde este viernes, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tienen mayor presencia en los barrios del país mediante una operación interagencial conjunta de seguridad ciudadana. Esto será realizado en los sectores con más alta incidencia delictiva. Pero de acuerdo a algunos sectores de la sociedad, mantener el orden y la seguridad en la República Dominicana no ha sido tarea fácil para las autoridades. Aseguran que para enfrentar este problema no ha sido suficiente, que los principales organismos de seguridad estatales anuncien la implementación de nuevas medidas, las cuales solo se quedan en teorías. Porque la delincuencia no se resuelve con bla, 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 es con una mesa de trabajo. Ver cuáles son los problemas que afectan, desempleo, qué hay que hacer, hay que gestionar, que venga mi inversión al municipio. No ha dado resultado porque no han aparecido hombres y mujeres que luchen verdaderamente por el respeto y la dignidad de todos los seres humanos. ¿Quiénes son los protagonistas de eso? Son los jóvenes que lamentablemente no tienen la oportunidad y principalmente los valores familiares y cristianos que se están perdiendo. Este sábado, durante un recorrido realizado por este grupo de medios a través de los diferentes barrios de la capital, se observó que la vigilancia militar y policial era mínima. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios ladrones arrasan con las baterías de vehículos en el barrio Enriquillo de Herrera. En esta ocasión, las cámaras instaladas en la zona por la Junta de Vecinos muestran que los delincuentes llegan en horas de la madrugada a la prolongación en las palmas de esquina de Siderio Arias en un carro que tiene un letrero 70 y cinta adhesiva en el cristal trasero y allí dejaron varios vehículos sin batería. Este hecho se produce con frecuencia allí. Para Objetivo 5, Wendy Hill. La Policía Nacional informó que se entregó la noche de este viernes en San José de Ocoa uno de los cuatro supuestos implicados en la muerte de Yulisa Campos Hernández, ultimada de un balazo la madrugada del pasado lunes en su residencial Acacia en Santo Domingo Este. El detenido es Ophir Federico Batista, quien se entregó por medio de un abogado y a quien no han podido interrogar. Todavía hoy se encuentra bajo los efectos, él dice que es de marihuana, por lo que el Ministerio Público y las policías no han podido profundizar en las investigaciones. Ese tipo de hechos, de casos, se nos presenta con mucha frecuencia y cada vez que apresamos a algunos sujetos, estos se encuentran bajo los efectos de narcóticos. El vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán, explicó que trabajan para dar con el paradero de otros tres implicados en el caso. Y se trabaja en la búsqueda y captura de los nombrados Michael Terrero, Erick Brito, heredia, alias Galletica, y Yeuri Antonio Pascual, alias Fermín. No descartamos que haya más involucrado en esta estructura. Según la policía, estos individuos tienen un amplio prontuario delictivo que incluye homicidios y robos en residencias. Para Objetivo 5, Viviana Hinoa. Una monja de nacionalidad extranjera falleció este sábado en un accidente de tránsito registrado en el paraje Los Peralejos del distrito municipal de Ceví, Coscotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. La víctima es la señora Sol Magdalena, de 60 años de edad, de nacionalidad puertorriqueña, quien falleció cuando se deslizó la camioneta en que viajaba marca Toyota Hilux en un badén, siendo trasladada al hospital municipal de Ceví, Coscotuí, donde fue declarada muerta, al presentar un trauma craneal, según autoridades del Centro de Salud. El cuerpo sin vida de la boricua permanece en la morgue del mencionado hospital, a la espera de ser reclamado para ser entregado a sus familiares. Para Objetivo 5, Patricia del Jesús. Al menos 17 faltas en que incurran candidatos, electores, partidos o cualquier otra entidad dan lugar a la imposición de medidas cautelares en virtud de la Ley 1519 de Régimen Electoral, que faculta a la Junta Central Electoral a imponer sanciones económicas de hasta 200 salarios mínimos por infracciones administrativas en los aspectos referentes a la organización del proceso electoral. Pueden ser sancionados los funcionarios que no presenten licencia de sus cargos, luego de ser aceptada su candidatura, como lo establece la ley. Los candidatos que se aprovechen de su relación con la administración pública para usar los bienes y recursos de los que son sus administradores, así como los partidos, agrupaciones políticas o candidatos que realicen actos o usos de medios anónimos. Otra falta es organizar manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta. El actual proceso electoral solo es del nivel municipal y fue dejada abierta el 4 de diciembre del 2019, por lo que no se puede hacer campaña para otros niveles que se definirán en las elecciones de mayo. Para Objetivo 5, Patricia del Jesús. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, recorrió la provincia El Ceibo y la provincia Atomayor con todos sus municipios como parte de un recorrido que realiza el candidato opositor para darle apoyo a los candidatos municipales del PRM, al igual que en todo el país. El candidato presidencial, al igual que otros dirigentes, expresaron que en todo el este del país, el PRM ganará la mayoría de las candidaturas municipales. El cambio va a ganar toda la región este, especialmente en el Ceibo. Este recorrido inició pasada las 10 de la mañana en la provincia El Ceibo y posteriormente se realizó un recorrido por todos los municipios de ambas provincias donde asistieron los candidatos a regidores y alcaldes acompañado del candidato presidencial Luis Abinader. Desde la provincia Atomayor, Argelis Reyes, Objetivo 5. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, expresó que no le sorprendió el resultado de la auditoría de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales que no encontró ninguna deficiencia en el sistema de voto automatizado que se utilizará en las elecciones municipales del 16 de febrero. La empresa que contrató la Junta Central Electoral, financiada por los Estados Unidos y por la ayuda de la Embajada Norteamericana, certificó que las primarias fueron totalmente limpias. Estas palabras fueron ofrecidas en un acto de ese partido donde participaron el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras, el candidato a senador por el Distrito Nacional, Rafael Paz, y decenas de simpatizantes. Deison Ovalles, Objetivo 5. El diputado Víctor Ito Bisonó anunció este sábado su respaldo a la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional de Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno. Bisonó, diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, desarrolla una amplia campaña en el Distrito Nacional con miras a ganar la alcaldía en las elecciones del 16 de febrero próximo. Para Objetivo 5, Ginette Fernández. La vicepresidenta Margarita Sedeño se lanzará a las calles a partir de este domingo en apoyo a los candidatos a cargos municipales del Partido de la Liberación Dominicana. Sedeño estará en el municipio de San Antonio de Guerra para participar en encuentros políticos de cara a las elecciones de febrero próximo. Politólogos entienden que la decisión de la vicepresidenta es correcta porque le suma como figura política. Nosotros entendemos que a República Dominicana le hubiese gustado ver una decisión de la señora vicepresidenta basada en principios. No sabemos, ya no ha explicado si ha hecho un ejercicio de principio y esos ejercicios le han dicho que ella debe quedarse dentro de la fila del PLD. No sabemos cuál es su criterio, pero el hecho fáctico, el hecho cierto, es que al parecer ella está cerrando fila con el penco. Entienden que pese a ser una decisión difícil por ser esposa del expresidente Leónel Fernández, Sedeño debe anteponer los valores éticos y morales a los personales. Deison Valles, Objetivo 5. Residentes en la provincia de Montecristi indicaron que este es uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Es por esta razón que piden más inversión del gobierno para impulsar su desarrollo. Indicaron que uno de sus más importantes destinos es el morro, pero a los visitantes se les hace difícil acceder a él debido a las malas condiciones en las carreteras. Pero realmente al turismo de Montecristi le hace falta inversión, especialmente que vengan gentes que aporten al turismo, porque aquí vienen demasiado turistas. Eso falta bueno inversionistas que incurran en este proceso, que es muy importante para la zona. Impresionado, muy hermoso. Los dominicanos pudiéramos educarnos más con el turismo interno, porque en verdad vale la pena. Es bueno visitar su país, que habemos muchas personas que no lo conocemos. Los residentes en Montecristi aseguraron que las autoridades provinciales y el gobierno han olvidado que esa zona cuenta con todo el potencial para ser reconocida turísticamente a nivel internacional. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. Virgilio Mejía Holguín es un joven soñador de 31 años de edad, residente en el sector Los Frailes en Santo Domingo Este. A este joven la vida le ha dado batallas que lo han convertido en un guerrero. Este niño soñaba con ser pelotero profesional e ir a la universidad, pero sus anhelos fueron frustrados una madrugada al ser embestido y arrastrado por un autobús en la autopista Las Américas, ocasionándole serios daños en el brazo y pierna izquierdos. A las cuatro y media de la mañana, yo era el motoconcho que amanecía, entonces me dejan ahí tirado y me están dando a estar por muerto. Desde entonces Virgilio enfrenta a una cruel realidad que hoy lleva ocho cirugías en diferentes hospitales, pero debido a la carencia de recursos han pasado cinco años. En el momento que el agua me arrastró, yo boté toda la carne de arriba, entonces lo que me quedó fue la carne de atrás, del pie, entonces por eso es que ha sido muy lento. En medio de las vicisitudes, su madre, doña Pascuala Holguín, no lo ha desamparado. Se ha hecho cargo de todos los gastos, pero por falta de recursos económicos. Apera la solidaridad de los dominicanos. Porque no es fácil cinco años y cuatro meses con un joven tirado, que el brazo izquierdo y la mano izquierda no le puede servir para nada. Yo tengo que botarme sin poder cargar en trabajo. Virgilio asegura que como él, hay cientos de motoristas víctimas de conductores desaprensivos. Es por eso que les envía un mensaje de prudencia. Que se cuiden y que anden con prudencia. Para ayudar a este joven puede comunicarse a los teléfonos 829-864-4766 y 849-227-0405. Para Objetivo 5, allí se puede. La Oficina Nacional de Meteorología informa que el ambiente para este fin de semana estará dominado por la incidencia de una vaguada en los niveles medios de la tropósfera, la cual estará provocando incremento nuboso hacia algunas localidades del país, especialmente hacia las regiones norte, noreste y litoral costero caribeño y cordillera central. Para mañana nuevamente tendremos una mañana bastante soleada, con condiciones propicias para el disfrute de playas y la navegación en general. Y en la tarde el calentamiento diurno provocará algunos chubascos de corto tiempo. ONAMED informa que las medianas y pequeñas embarcaciones no deben alejarse del perímetro costero por el fuerte oleaje que presenta la costa desde Enagua hasta la Alta Gracia. La temperatura continuará fresca por la época del año en que nos encontramos. Para Objetivo 5, Rosemary Subi. Varios personas denunciaron que la empresa Opinionaces Dominicana, para la que laboraban por años, supuestamente se declaró en quiebra y no le quiere dar sus prestaciones laborales que les corresponden. Indican que al menos 34 empleados recibieron una notificación donde decía que fueran a la empresa a buscar el dinero que le correspondía por el tiempo que tenían laborando. Pero al llegar al lugar de trabajo no encontraron a ninguno de los ejecutivos. Nadie nos da la cara. El 20 de diciembre recibimos de terceros un memo que dice el presidente de la compañía, Jim Hoffman, que la compañía está en cierre completamente. Pero eso no lo recibimos de supervisores, eso no lo recibimos de la gerente de operaciones, eso lo recibimos a través de terceros que se mandan y se mandan por vía internet. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades y al ministro del Trabajo intervenir en esta situación para no perder su dinero que por varios años se ganaron trabajando. Para Objetivo 5, Norma Contreras. Con la participación de cientos de personas del municipio Pueblo Viejo de la provincia de Azua, se desarrolló un gran operativo médico odontológico en la Escuela Cacique Enriquillo de este municipio, en el que médicos, estudiantes y personal administrativo del Instituto Técnico Superior Comunitario, ITSC, se trasladaron a esta comunidad como parte de la vinculación con la población que debe tener la institución. El operativo fue gestionado por el bachatero Luis Miguel de la Margue, quien es oriendo de esta localidad, y por instrucciones del ingeniero Milton Reyes, rector del ITSC. Además, estuvo coordinado por Alan Mariano, director de vinculación con la comunidad del ITSC. Para Objetivo 5, Ginette Fernández. Cobradores, choferes y usuarios del transporte de Nagua y Samaná continúan manifestándose en contra del aumento del peaje en la autovía del nordeste Juan Pablo II. Debido a esto, ambas rutas paralizaron en el día de ayer el tránsito, impidiéndolo por varias horas. Asimismo, confirman que no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades pertinentes y que hasta no obtenerlas continuarán con las propuestas. A pesar de que tras el paro se acordó reunirse con el ministro de Obras Públicas, este lunes, los choferes indican que de subir el peaje, ellos se verán obligados a subir el pasaje. Para Objetivo 5, Norma Contreras.